La más cordial bienvenida a nombre de nuestro director, el maestro Roberto González Gutiérrez, que bueno, teníamos contemplada su participación, solamente ya por cuestiones de ajustes de tiempo se tuvo que retirar a otra comisión. Y pues como siempre hay una de las preocupaciones de nuestro director general, es que la comunidad en Puerto Vallarta, lo que es la región, pues se entera de los logros y actividades que está realizando la institución y no vemos de otra forma más que la vinculación que se tiene con la prensa. Amigos de la prensa, muchas gracias, siempre es un gusto contar con su participación y apoyo. Estamos muy contentos de que ustedes estén aquí con nosotros. Este libro denominado Usos y distribución del conocimiento educativo en Jalisco es para nosotros un honor comentarles que dos de nuestros docentes del área que participan en ingeniería en gestión empresarial y licenciatura en administración de aquí de nuestro tecnológico, pues tenemos dos docentes que participaron en esta... Agradezco profundamente la gentil invitación que la maestra Alejandra Medina me ha extendido para ser parte de este gran evento. Vengo desde Mexicali, Baja California, como ya lo mencionaron, gustosa a compartir y sobre todo a aprender de ustedes. Es un verdadero honor participar como comentarista y lectora de su obra. Ha sido para mí un maravilloso viaje intelectual. Puede ser verídica o por lo menos más cercana o aceptada. No es lo mismo leer una revista científica, ¿sí?, registrada, al leer lo que se escribe en un blog o en una nota, ¿sí?, que también se requiere. Pero su uso es diferente. Ustedes como ingenieros en sistemas también pueden producir conocimiento. Trabajos, sistemas y demás que nos permitan tener, hacer más accesible el conocimiento, que llegue a más personas, eso es indispensable. Entonces no habría posibilidad de nada de lo que estamos diciendo si no tendríamos la tecnología en la mano.